Los medios estaban adentro, hay evidencia, hicimos quórum y acabamos de aprobar la convocatoria. No pudieron impedir el objetivo. Los diputados defendimos el Palacio, logramos que sacaran a estos delincuentes y logramos mantener la sesión. Mantuvimos la sesión que era el objetivo, está aprobado y oficialmente. Pueblo de Venezuela está convocado el plebiscito nacional para el 16 de julio por la Asamblea Nacional. ¿Está garantizada la seguridad en estos momentos? Mira, la seguridad no está garantizada para ningún venezolano en ninguna parte del planeta Tierra. Porque los venezolanos lo que somos es víctimas de un régimen que es un delincuente. Y aprobamos ahorita, lo acabamos de hacer, cámaras adentro, medios de comunicación, con el quórum reglamentario, aprobamos el acuerdo que convoca, de acuerdo al artículo 570.71.33.350, al pueblo de Venezuela para que decida el 16 de julio el destino de este país. Y lo hicimos, lo logramos y a pesar de todo lo que ha pasado el día de hoy, hemos cumplido este objetivo. No nos van a detener pueblo. Vamos adelante, que aquí estamos un diputado firme y de frente contra esta dictadura.